Alicia, tenerte tus mis brazos, conejando para cantear amor. Alicia, tenerte tus encantos, en la boca donde ya me están. También están agarrando mis pensamientos, mis lágrimas con perra que caían más. Digo a los vecinos, desde el América, hace que se creciente de mi soñar. Digo a los vecinos, en la boca donde ya me están. Digo a los vecinos, en la boca donde ya me están. Digo a los vecinos, en la boca donde ya me están. Digo a los vecinos, en la boca donde ya me están. Digo a los vecinos, en la boca donde ya me están. Ey, ahora together. Digo a los vecinos, en la boca donde ya me están. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!